La Asamblea tomará ahora una decisión sobre el proyecto de resolución A, Quebrado 72, Quebrado L2, titulado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. El resultado, el resultado, permítanme leer el resultado de la votación, es el siguiente, a favor 191 votos, en contra 2, abstenciones 0, queda aprobado el proyecto de resolución A, Quebrado 72, Quebrado L2. Gracias.